Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Mendoza y hoy vamos a hacer 10 fills, 10 redobles en la batería. Estos fills los he sacado de 10 alabanzas, por cada canción un redoble. Vamos a comenzar de esta manera, voy a reproducir la canción y yo voy a tocar encima y luego voy a explicar paso a paso detalladamente el redoble. Empecemos con la primera canción que escogí, que es Júbilo, y el fill sería más o menos así. Ok, y este fill un poco más lento sería así. Lo voy a hacer un poco más lento. Ok, ahora vamos a pasar al segundo fill. Para esto escogí la canción del futuro empezó, un redoble muy corto y también muy fácil para poder usarlo en otras alabanzas. Sería más o menos así. Ok, y ahora lo voy a hacer un poco lento, sería más o menos así. Y un poco más lento. Ok, y para este tercer fill escogí la canción danzando en la parte del precoro. Sería así. Ok, y este fill fue el precoro de danzando. Ahora lo voy a hacer un poco más lento. Y ahora un poco más lento. Ok, y ahora para pasar al cuarto redoble escogí la canción de No Callaré de Miel San Marcos. Este fill es más usado en las danzas. Para pasar a las danzas, este fill es uno de los más usados. Sería más o menos así. Y este fill un poco más lento sería así. Y ahora un poco más lento. Y para el fill número 5 escogí la canción de Yo Te Seguiré de Generación 12. Sería más o menos así. Ok, y este redoble un poco más lento sería así. Un poco más lento. Ok, y a continuación el fill número 6. Para esto escogí la canción del poderoso de Israel de Miel San Marcos. Sería más o menos así. Ok, y ahora lo voy a hacer un poco más lento. Y un poco más lento sería así. Ok, y para el fill número 7 escogí una canción de Marcos Witt. Que se llama Poderoso. Me gusta este fill porque lleva a sincopado. Sería más o menos así. Ok, este fill un poco más lento sería así. Y un poco más lento sería así. Ok, seguimos avanzando. Y para el fill número 8 escogí la canción de Miel San Marcos. Los muros caerán. Sería más o menos así. Y este fill un poco más lento sería así. Ok, ahora lo voy a hacer un poco más lento. Ok, ahora lo voy a hacer un poco más lento. El fill número 9 escogí la canción de Júbilo de Miel San Marcos. Este fill se hace después del solo de guitarra. Sería más o menos así. Ok, este fill un poco más lento sería así. Ahora lo voy a hacer un poco más lento. Ok, y llegamos al fill número 10. Gracias al último redoble y para esto escogí la canción de Rey Vencedor de Miel San Marcos. Sería más o menos así. Ok, y este fill un poco más lento sería así. Y un poco más lento sería así. Y un poco más lento sería así. Bueno, y esto sería todo. Estos son 10 fills, 10 redobles de 10 alabanzas que también se pueden usar en otras alabanzas. Y espero que este video sea de mucha bendición para muchos bateristas. Y si es que hay algún fill que ustedes desean que yo lo grabe, simplemente lo escriben en la caja de comentarios. Y si es que te gustó este video también te invito a darle like y a suscribirte para más contenido similar. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.